Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hablando de ti Hablando de ti Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Ale! 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 El día que te encontré, me enamoré Sabes que yo nunca lo he negado Muchos años me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me diste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses Nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Oh, 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 oh Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguir de los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre tostuve que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer A los que como amigos ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá Cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejo de chillar A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer A la mujer Que de raro tiene A la mujer Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Lo que te ama la vida mía Te amo, te amo, te amo, te amo... Mis amores, mis amores, mil amor No me pidas ni ni te amo, te amo, te amo, te amo... Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amó Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaba de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda Un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Ay, ay, ay No llores, amor Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Me arrancaba de la sangre tu querer Pero cansado de buscar donde refugiar Todo mi sufrir solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo te di Por tanto, tanto amor que yo te amé Por tanto, tanto amor que yo te amé Aunque hace mucho que lo nuestro terminó No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasó Sufro al saberte maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guardé No tengo tiempo de pensar en el honor Te fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras de la puerta soy osando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la vivas junto a mí Que a quien te quiere te declaro mi rencor Y a quien te ama lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que mi orgullo y mucho más Saber que existe quien te quiera como yo Por tanto, no te quiera como yo Que sepan todos que me duele tu dolor, aunque la vida no la vivas junto a mi Que a quien te quiere te declaro mi rencor, y a quien te ama lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz, de ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que mi orgullo y mucho más, saber que existe quien te quiera como yo Que sepan todos que por ti yo soy capaz, de ser amigo del que ocupa mi lugar Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver Hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quiero volver, 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 volver Llegaré hasta donde estés, yo sé perder